Es lunes, es lunes 30 de septiembre del año 2024. Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Hoy termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien mañana deberá entregar la banda presidencial a su sucesora Claudia Sheinbaum. En su última conferencia mañanera dará un informe que se prevé durar unos 10 minutos. Después tendrá, dijo él mismo, un fiestón y un bailongo con su equipo y los reporteros que cubrieron sus conferencias. El gobierno termina con 197 mil homicidios y más de 50 mil desaparecidos. Es ya el más violento en la historia de México. Justo durante su última gira, el presidente estuvo en Sinaloa, desde donde insistió en que la detención del mayo, decisión tomada desde el extranjero, causó la violencia al final de su gobierno, asegurando además, a pesar de la cifra de ejecuciones, que durante su gobierno no tuvo ningún otro problema. Y yo confío que pronto las cosas vuelvan a la calma, porque durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema. Fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero. Por eso no aceptamos nosotros el injerencismo. No somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. Bueno, así reduce el presidente el problema de la inseguridad durante su sexenio. Por cierto, no estuvo en ninguna de las zonas de Sinaloa, desde donde hace tres semanas escaló la violencia, que ha dejado más de 120 personas asesinadas. Pero justo el día de su visita, acompañado por la presidenta electa, criminales abandonaron una camioneta con los restos de seis personas en las que pintaron el mensaje Bienvenidos a Culiacán. Además, ese día mataron a 14 personas más, entre ellas cuatro militares que fueron emboscados al sur de Culiacán. Entre sábado y domingo hubo 11 homicidios más, entre ellos los de cinco personas que fueron ubicadas luego de un bloqueo e incendio de vehículos en la maxipista Mazatlán-Culiacán. Entre las víctimas se identificó a Héctor Ramón Escobar, hermano del exalcalde de Lota, Giovanni Escobar, quien estaba desaparecido desde el viernes. Habitantes de Culiacán marcharon para exigir justicia. Culiacán, que se respeta. Quiere la paz completa. Culiacán, que se respeta. No voy a la paz completa. Culiacán, que se respeta. Me resisto y me niego a que el gobierno minimice lo que está sucediendo, minimice nuestra angustia, minimice nuestras peticiones de seguir produciendo. Le pedimos al gobernador, al presidente municipal y a todos los funcionarios que salgan de sus oficinas y se sienten en nuestras oficinas con la sociedad, que se comuniquen a tiempo con la verdad. Este fin de semana fueron asesinadas en México 234 personas. Los estados con más ejecuciones fueron Guanacuato con 33, el Estado de México con 25, Sinaloa 20, Chihuahua 15 y Nuevo León con 14 ejecuciones. El presidente no estuvo en Sinaloa, en las zonas de conflicto, tampoco estuvo en las zonas devastadas en Guerrero, tras el paso del huracán John, que dejó al menos 15 personas fallecidas y miles de millones de pérdidas materiales. Por el contrario, quien ya anunció que estará en Guerrero para evaluar la situación una vez que asuma su cargo es la aún presidenta electa Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, continúa la suspensión de clases. Algunas aerolíneas y líneas de autobuses establecieron viajes comunitarios para apoyar a los afectados. Se mantiene el tránsito gratuito por la autopista del Sol, el Maxitúnel y el Macrotúnel. En Oaxaca también al menos cuatro poblaciones están incomunicadas y en Michoacán están suspendidas las clases en 20 municipios. Los pronósticos de lluvia se mantienen para las próximas horas en esos tres estados de la República. Ayer llegaron a México los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel y de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, que van a acudir mañana a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Aterrizaron en el AIFA y fueron recibidos por el futuro secretario de Salud, David Kershinovich, quien ya se aprobó la banda presidencial, por cierto, fue Claudia Sheinbaum, confeccionada por la Secretaría de la Defensa Nacional. A través de sus redes sociales compartió imágenes del momento en que elementos del ejército le colocan la banda para terminar los últimos detalles antes del evento oficial que se llevará mañana en San Lázaro. Durante la última gira del presidente, que también incluyó Sonora, un grupo de trabajadores del Poder Judicial le increpó reclamándole por la reforma. ¡Mentirosos! ¡Ustedes son mentirosos! ¡Orgullosamente, hijo de taxista y de madre trabajadora! ¡Es un mentiroso ustedes! ¡No somos traficantes de afluencia! ¡El Poder Judicial estaba constituido para que los cabras llegáramos a jueces, no para que llegaran los Luján y los Monreal! ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! ¡Escuchen! ¡Escuchen a su pueblo, presidente! ¡Escúchenos! ¡Somos trabajadores! ¡Somos trabajadores! ¡Voté por usted tres veces y me falló! Bueno, y ayer ya desde Quintana Roo, la presidenta electa agradeció al presidente por invitarla a sus giras y afirmó que está lista para iniciar su gobierno. Quiero darle las gracias, además de por su lucha incansable que continúa ahora en la reflexión de la grandeza de nuestro hermoso país, por su generosidad para realizar esta gira de transición histórica. Han sido momentos memorables. Le digo a usted y al pueblo de México estoy lista, estoy fuerte. Está listo el pueblo de México para iniciar la segunda etapa de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Bueno, en el cierre de este sexenio hay muchas opiniones, muchos puntos de vista. Uno de ellos es el del cardenal y arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien dice que López Obrador deja a México peor que cómo lo encontró. El presidente López Obrador recibió un país, sí, en condiciones difíciles, serias, por eso el pueblo depositó su esperanza en él. Se encontró un país difícil, en situaciones difíciles, pero yo tengo la impresión y la opinión de que deja un país peor de cómo se lo encontró. Bueno, en un momentito más revisamos la prensa, algunas columnas y algunas encuestas que se han dado a conocer el día de hoy. Ayer fue declarada constitucional la reforma que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya fue turnada para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tal como lo advirtieron las bancadas de la oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no acudieron a la sesión al considerar que esta reforma es un paso más rumbo a la militarización del país. Durante esta sesión ayer en el Senado, la legisladora de Morena, Claudia Tello, criticó la decisión de su partido de aceptar a la unpanista Miguel Ángel Llunes Márquez, quien a pesar de denunciar constantemente al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno morenista de Veracruz, decidió cambiar de bando y otorgar a Morena y aliados el voto que necesitaban para aprobar las reformas al Poder Judicial y a la Guardia Nacional. No puedo aceptar fácilmente que aquellos que escupieron al pueblo, que lo lastimaron, que lo robaron, hoy cambiándose como de ropa a otro color digan ya soy de Morena y de la transformación. Señor presidente, y sé que eres grande y sé que vas a continuar observando que este país luche por el bien de todos. Jamás te voy a fallar, desde aquí te lo digo. Vamos a trabajar y seguir soportando las calumnias, las bajezas de la oposición que vivimos en el Estado de Veracruz, porque vamos por el bien del pueblo de México y de mi querido Estado de Veracruz.